¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí estamos con otro video y ahora en este video vamos a hacer una broma y pues ahora en esta broma vamos a estar llamando lugares donde no trabajamos y diciéndoles que no vamos a poder ir a trabajar hoy porque no sé estamos enfermos o cosas vamos a hacer broma a la gente y vamos a decirles que vamos a llamarle a McDonald's, Burger King a los que podamos y vamos a decirles que si nos puede alguien reemplazar porque vamos a poder ir a trabajar hoy Bueno mi primo lo va a hacer en inglés la gente que sabe hablar en inglés pues escuchen a mi primo y pues la gente que sabe hablar en español pues yo aquí voy a llamar a lugares mexicanos yo voy a estar llamando a Burger King, entonces voy a estar llamando a uh a puros lugares mexicanos Tacomix, el Zampa estamos llamando Hey, keeps performing your fresh and friendly daily, this is Becky, how did I help you? Um, hello, my name is Stuart, and I work in the Department of Food, and I won't be able to make it to work today. Do you work in which department? I work in the food department, and I won't be able to make it today. Yeah, I work in, I work in the Fisher. Let me go ahead and push you through to a manager. All right, thank you. You're... Hello, this is Jeff. This is Tyler. I'm sorry, Tyler. Um, I won't be able to make it to work today. I'm a little sick. I woke up this morning. I don't know what happened. Okay, who is this? Stuart. Stuart? Yeah. Uh, which department do you work in, Stuart? Well, I was going to work to share today, and, uh, fixing food and stuff like that. Okay, Stuart, do you have the right store? Um, is this Walmart? No, this is King Soopers. Oh, damn it. I'm sorry. I'm sorry. All right, we are hiring if you want a job over here, but... Um, you guys are hiring? All right, Stuart. We are hiring, yes. All right, I will let you guys know if I need a job, but right now, I feel like I'm good working at Walmart in the condoms section. Yes, Stuart. Thank you, man. Bye. Bye-bye. Bye. Like you guys are arriving in the condom, Uugh. Hey, youtube. Bye-bye. Bye. 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 Bye-bye. Bye, bye. Soy Pancho ¿Pancho? Si, no voy a ir a poder trabajar hoy ¿Lo contrataron? Si, soy mío, acaba de entrar ayer ¿Pancho a dónde quieres hablar? Soy Pancho Me está hablando rico pollo de aquella de las cosas y yo tengo y no sé si está aquí donde estoy hablando No, no Yo pensaba que estaba No, no En la ferredad No, no, no Disculpa Ahí suscribas a mi canal, por favor Ya lo hago mejor No se hace bromas Ese va a ser el último El último Para los fans Si, ¿Cómo te llamas? Ah, si, buenas tardes Buenas tardes, ¿a qué no te llamas? Ah, mi nombre es Pancracio Este, no me estaba llamando, no voy a poder ir a trabajar hoy Tengo que llevar a la familia a comer y toda la cosa Usted sabe Ok, otra vez, ¿perdón? Ah, voy a llamar, no voy a poder ir a trabajar hoy Tengo que llevar a la familia, no sé, pinche familia, ya ves ¿Cómo? Oh, ah, arigatuchivo Ah, ¿y cuándo empezaste aquí? Hace como que tres meses y medio Nomás que no me senté a gusto No, no me senté equivocada Ah, es que sí, no tenemos eso, perdón ¿Cómo que no me tienen? No, tengo Jacobo, tengo Carlos, Haroldo, Martín y Alex Alex ¡Oh, mi hermano! Sí, también, mi hermano trabaja ahí, mi hermano Alex ¿A dónde estás llamando, Pablo? Al rico pollo de... de la Sheridan No, aquí yo no te tengo en el horario No puedo creerlo ¿Cómo que no me tienen? No, te digo que no me hacen nada, Jacobo, Carlos Ya no quiero trabajar con ustedes, ¡ya! ¡Ya me doy por vencido! Ok, Fledes, pues ahí, este... Ya vamos a dar rico pollo, este... Ya no me cuite, ya no puedo trabajar con ellos, ya... No puedo creer que no me conocen después de tres meses Bueno, ya que terminamos este video Ya vamos a terminar este video, Fledes Espero que les haya gustado esta broma Y suscríbanse, ojalá que agarremos más de mil views Si agarramos... Más de... 100 likes Eh... Hacemos otra broma Hacemos part 2 Y vamos a llamar a... Al cine latino Y Craigslistats Vamos a llamar a Craigslistats Si Ustedes, nomás esperen este video Más de chido Y pues bueno, Fledes 100 likes Hacemos otra broma Parte 2 de este video Y pues... Espero... Y denme que decir algo Saludos Nomás espero que les guste mi broma Si Y pues bueno, Fledes Andemos para la otra semana Fledes chido one Never give up ¿Me quieren llamar? Seguindo Sm El 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 venture Bien Gracias por ver el video.